Desde que el Poder Judicial se comprometió con la puesta en marcha de la reforma laboral, la capacitación no se ha detenido y como parte de este proceso dio inicio el taller de derecho procesal laboral, mediante el cual se capacita a más de 80 operadores jurídicos durante un mes, informó la directora del Centro de Especialización Judicial, Consuelo Rivera Hernández. Al abordar seis procedimientos previstos en la Ley Federal del Trabajo con ayuda de experimentados juzgadores, se busca que quienes trabajan en el Tribunal Superior de Justicia lleguen con la mayor experiencia posible al 18 de noviembre, fecha considerada para el inicio de la vigencia de la reforma laboral en Tabasco, explicó. El interés del magistrado Enrique Priego Ropesa es que el día que inicien los procedimientos puedan tener capacidad de reacción, que no les sorprenda recibir la demanda, hacer los autos, que ellos ya tengan el conocimiento, sus formatos, que vayan desarrollando su formatería, comentó Rivera Hernández. Con ello se garantiza que los servidores judiciales estén preparados para las cuestiones fundamentales y conozcan a los demás integrantes de los tribunales laborales de manera que se apoyen mutuamente. Se conformaron posibles equipos, estamos todavía en un proceso de conformación, pero al final esto es un equipo, apuntó la funcionaria judicial. Manifestó que el magistrado Priego Ropesa ha instruido la implementación de un completo programa de capacitación antes, durante y después de la puesta en marcha de esta transformación radical de la justicia laboral para asegurar su éxito. Ahora mismo se está desarrollando un curso de formación inicial que consta de siete módulos. A la par con este se desarrollan diplomados, cursos, talleres, incluso en materia de conciliación. El taller práctico se suma a las acciones realizadas desde junio de 2019 y posteriormente vendrán programas de profesionalización en aras de la consolidación de lo que será el sistema de justicia laboral, anotó finalmente Noticias TVT.